Hola culeros, los saluda, no sabes quien soy 2010, hoy les traigo un critica a las mamás estúpidas, de esas mamás, que te ven entrando a la casa punto y te preguntan, ya llegaste mi hijo, no mamen, que acaso están ciegas o que chingados, o cuando le dices, mamá, voy a ir con mi novia, sus papás están de viaje, su hermana se están en un pillamada, y sus hermanos ya no viven ahí, y ella está sola, y la mamá estúpida, te pregunta, y que van a hacer. Y tu sarcásticamente le dices, estudiar, y la mamá todavía más estúpida les cree, jajaja que pendeja está la mamá, no mamen jefas, pónganse truchas, cuando un niño le dice a su mamá, voy a ir con mi novia, está sola en su casa, y vamos a estudiar, no les crean, van a ir a follar, o cuando estén en el baño, y se tarden mucho, y les dicen que andan flojos de la panza, no es cierto, le están jalando el pescuezo al ganso, o para los que no saben, que es jalarle el pescuezo al ganso, Es jalarse la polla, bueno culeros ahorita vengo, es que está mi novia y yo solos, y vamos a hacer tarea, y además ando flojo de la panza, bueno culero yo ya me voy pero los dejo con Carlos ¿Qué pasa Jorge, en que te quedaste? Ahorita te digo espérame a que salga del baño ¿Por qué te tardas tanto? Es que estoy flojo de la panza Bueno culeros, pues yo les seguiré hablando, hace tiempo yo tenía una novia, que me dijo, Carlos, si quieres seguir conmigo, tienes que tener la polla, de 30 centímetros, yo me quedé pensativo un rato, y después de un rato, le contesté, y le dije, sabes que Rosita, yo te quiero mucho, pero por ti, no me voy a cortar 10 centímetros, jajaja que pendejo, xd xd Bueno culeros, yo tengo una ex novia, que me pide que le haga un video, me dijo que le pusiera lo que siento por ella, pero no se que poner En los comentarios, denme ideas para, hacerle el video, oh culeros se despide de ustedes, no sabes quien soy 2010, suscribanse, dejen comentario y califiquen Gracias por ver el video, si no hay queimirmefol la parte Salvador